Los instrumentos que hacen la democracia, la competencia política, tienen que tener recursos. ¿Quién tiene que emitir los recursos? En los fondos públicos tienen que darse una parte para que se pueda jugar la democracia. No hay otra. De otra manera, tendríamos que declarar que los que tienen la gana, tienen la posibilidad de derechos, y siguen ganando permanentemente porque manipula la política política con dinero, evidentemente dinero, surgido no de nada. La historia misma de financiamiento público hace una cosa sencilla que hay que reconocer. Se declara el financiamiento público porque no existe la posibilidad de una competencia democrática si no se financia por el gobierno. Y el gobierno tiene la obligación de transformar la sociedad haciendo competencia democrática y para eso. Debe financiarla. Y obviamente, si no es así, entonces le crecen mano. De los que tienen la gana, que hagan la democracia, obviamente, eso ha sido una historia permanente de un partido único que siempre conservó el poder. Y lo siguen conservando, robándose el dinero, manejando la posibilidad y teniendo dinero en las transatas. Yo creo que hay que dar la posibilidad de que se repugne con la ley, con una posibilidad de que se diga que el dinero es uno, la competencia electoral, y por supuesto que el dinero que se destina a la competencia electoral se maneja correctamente. Y eso conviene. Y por supuesto, ahorita les digo, la verdad es que hay un determinado total entre el financiamiento público y la gana que conservan los partidos del poder económico y político. Es necesario, este es otro servicio simplemente. Yo digo, nosotros, cuando eliminamos esta propuesta, pensamos que debe realizarse y que debe implementarse un financiamiento público legal, sencillo y decente. Gracias.